Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con Él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te enganes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué va a hervir? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenías pa'n ti Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye-bye-bye-bye-bye Bad Bunny, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Te lo miña, bebé, te lo miña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Te lo miña, bebé Te lo miña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey ¡Gracias! Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién es una tarjeta en frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King Y you know your heart is mine And you'll love me forever Y you know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo Cumplirás Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando canciones Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me se da daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae más Es un tabú Y ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión es de daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Una vez un sabio me advirtió Y hoy creo que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Sin ambas Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión es de daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Y me suena cancioncitas de amor Oye, eso es estar volando de avión en avión Cansa, cansa Hotel en hotel Ese pan así está oscuro Jablo, lolo Oye, te acuerdas ese día Que ese hombre estaba loco Ellos vacilábamos No, no le cuentes eso a nadie No peligro, no peligro Es como no playboy Ya estaba hablando de cuando iba a llegar Dímelo, Ron ¿Qué pasó, mamá? We got to the studio, right? Otra vez para el estudio Tú siempre estás pensando en trabajo Vamos a hacer otra vez Para el trabajo O para la calle, en realidad No Para el barrio Para la calle ¿Dónde? Hermano, estamos en New York Yeah, anywhere Aquí no se para el barrio Claro Gotta go to the hood, man Uptown Go to Uptown Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go A mí mismo vengo, oíste Tarte cremita Vengo aquí Hola, mi amor Vengo acompañado D-Y Nicky, Nicky, Nicky Jam Let me holler at you for a second Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The big boss Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini Con labios salvajes Quiero impresionarte El tercero es un poeta Trae serenatas Brilla como el sol El sol escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño De tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mí nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Yo te hago travesuras Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Y es que conmigo Nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como Fini Río me vuelve a chata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te gana la lotería Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye Vina Sound on the hitmakers In the building Y en la ISECA Golden combination Yo Jovano Let's go The card's here Si te quieres Yo te llevo Bye baby No se me sentí Bye to me Right Estás loco Estás haciendo a mí ¿Ves cómo me mida el sexito A mi ama? Estás hablando conmigo Ustedes saben qué pasa Sí, claro Mamacita Ya Ya Muy buenos días Muy contenta ver caras nuevas Señor Romeo Señor Rosuna No, como sabrán Estamos acá para ayudarlos A superar esta Difícil enfermedad Que es la adicción sexual Vamos a comenzar Con usted Señor Romeo Cuénteme su historia ¿Cuál es el misterio Entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser Compone ricora Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas Perversas Si te vieran censurar En tu cintura Al tiemblo Al sentir Tu narcótico Efecto Que se me exploten Los sesos Del placer Tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Y me informan a llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Dime Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinaste el crucigrama Y me informan a llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Bambu Bambu Vamos a tomar Mammu El Mammu Es Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor, auxilio cenicienta Pido que compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Yo veo tus maletas, me tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón Que ser infiel, mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Caro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? You had some sales? Yo la guitarra Llora Llora Pero Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón No te vayas en la ciudad ¿Qué pasa, Playboy? Man, I'm out here on tour, B You're still touring? Wow Yeah, man What about you? Chilling, bro How's your life? How's love life? I'm a prisoner of love, man You know Slow motion Oh, man, that makes two of us. I'm trapped myself, man. What don't care you make you stronger? This chick got a hold on me, Playboy. I got it bad. Well, you working on your album, right? Most def, man. You wanna write about it? Wanna do something together? Yeah, man. When you get to New York? I'll be there soon. So I'll see you here, man. I like it. All right, homie. All right, Playboy. Take care, man. All right. He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance But I still fall But how'd I fall so far? Why do you turn your arms? I swear, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah When love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, girl Talk to her, I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prometeme my means Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Pase así Escucha las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufrí a mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trying to swim But it's like I'm drowning No life But falling Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Ay, prometeme, mommy Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realized that We're friends in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Oh, touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Sound of ice Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Let me finesse this track La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Másate a mí Ok Nadie na Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Ya sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Maldito sentimiento ¿Cómo se ha ido, brother? Heard amazing things Have you assembled a team? Gang is all here Get me up to speed M.A. has been in the island For the last two weeks An informant is telling me A huge transaction is about to go down Between M.A. and Fernandez From Bolivia M.A. has been frequently seen In a club Word in the street He fancies that waitress there ¿Quién eres tú? Para el diario impresionante Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre Que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos La hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que es infame lo que alegas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Romeo Julieta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las abajas mojadas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Romeo Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las abajas mojadas Y no sobró pasión entre las abajas mojadas Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Y no sobró pasión entre las abajas mojadas 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 Algo perfecto yo lo entregué todo Yo también le amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también le amé ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Increste! ¡Oh, ah, ah! ¡Ataca, Coco! Descubrí sus emociones y mil aventuras ¡Ah, ah, ah! Le entregaría a la luna todo por ella ¡Ah, ah, ah! Un amor imparable todo le di ¡Ah, ah, ah! Fui su tierra, cielo y mar La hice feliz ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Puerto Rico La sangre me llama ¡Su Marvin! ¿Quién eres? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalle Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Y le pongo fin a la impostora Usurpadora El sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí Aquí Tell me where she's at Quien es esta imitadora hoy en su lugar Tell me where she's at Yo le extraño a donde se me perdió Tell me where she's at Que regrese mi amada porque tú no eres tú Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tato de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Yo no te engañes Yes, que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Tal es la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué va a el B? ¿Por qué? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bye Mad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura To la mina, baby To la mina, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez To la mina, baby To la mina, baby Vamos a hacerlo otra vez Hey Ay Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que vienes volcata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo eres prestada a la mujer que ama porque sigues siendo mía Mía, mía, mía You won't forget it wrong, girl Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que es aquí en el sol No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en la aventura le digo a tu esposo con risas Que solo respestará la mujer que ama porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Lo mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!